Dentro del cómic, existe la convicción de que el interés de la narración nace del dinamismo visual. Créanme cuando les digo que es un error. Por eso, el autor noruego, Jason, refuta la premisa inicial en Ojo Sefina. Este cómic consta de cuatro relatos independientes, unidos por un halo indescriptible. Una larga caminata, una biografía, un thriller y una historia de amor rocambolesca. Por su sencillez, las viñetas podrían pasar por meras ilustraciones y, sin embargo, atesoran una carga emocional surgida de la interacción de los personajes. Ciertamente, el hieratismo se apodera de las páginas, organizadas siempre en cuatro paneles, en las que el tiempo parece irrelevante. Con Jason, siempre es así. Los seres antropomórficos que pueblan sus historias se apoderan del papel con sus conflictos cotidianos. No se trata de discusiones, aunque las haya, sino más bien de encontrar un hueco en el mundo. De entenderlo mejor. Dar con la clave para acomodarse en la convivencia, sin perder la identidad. O, en su defecto, encontrarla. Se dice fácil, pero con frecuencia las rutinas y sobreentendidos revientan cualquier intento de superar la melancolía. Y todo avanza, con una mezcla delirante de escenas que fascinan y fuerzan la reflexión. Unas virutas de humor negro, de alta intensidad, sazonan las escaramuzas vitales, de aquí y de allá. El espacio visual y la pulcritud de los trazos confirman la soledad de cada personaje. Existencias, entre taciturnas y estoicas, instaladas en un devenir más allá de su entendimiento. Pero también solemnes, con su vida interior que aflora desde miradas de ojos vacíos. Porque este cómic le llevará a hacerse preguntas sobre su propia identidad, o su destino, o sus decisiones. Esto hace que Ojos se fina y casi cualquier obra de Jason merezca la lectura. Obras atemporales, entretenidas y estimulantes. Obras, que después de leerlas, me gusta dejar a la vista, para reconfortarme con su presencia. Obras. Obras.